Ha llegado la hora de compartir un consejo importantísimo que hasta en el día de tu cumpleaños es importante. Por supuesto, no solamente en el día de mi cumpleaños, porque tú sabes que la cabeza te revienta totalmente. Un programa espectacular de cuatro horas de duración. La estoy pasando realmente precioso con la bendición de Dios. No tengo palabras para agradecerles a cada persona que se hace cita hoy día en el programa. Estoy muy feliz y quiero agradecer a Auspiciador Oficial de Porque Hoy es Sábado con Andrés Laboratorios Medrox. Gracias por acompañarme todo el año con dos presentaciones espectaculares. Gracias Migralivia, porque se saben que es que tan solo te tomas una sola pastilla y adiós a esa desgraciada migraña. Por eso siempre recomiendo Migralivia con el aval del Laboratorio Medrox. Gracias Gino Michelini y a todos los directivos del Laboratorio Medrox por apostar en un programa totalmente blanco y que a las cinco de la tarde y desde las cuatro de la tarde paraliza totalmente la televisión peruana. Gracias a usted por su preferencia. Gracias señoras, gracias a todos los amigos. Gracias Cookie Flor por la cantidad de flores que me han mandado porque en San Valentín ofrecen el 20% de descuento, Cookie Flor. Así que los arreglos del catálogo de San Valentín, Cookie Flor, cultivamos emociones. Gracias Cookie Flor. Quiero por favor que pasen todas mis invitados con mucho cariño. Adelante, vengan, vengan todos. ¿Cómo estás? Hoy se me gusta saludarte en la fecha tan especial, poder estar contigo celebrando. Sabemos que tú tienes un compromiso social de igual manera que nosotros como profesionales de salud y tenemos un compromiso social con el país, con la comunidad, con San Juan de Urigancho que nos está viendo en este momento. Y por qué no decirle por mi partido, la Alianza Popular, nuestro partido con el PPC y estoy con el número 24. Y cómo no venir a saludarte en una fecha tan especial como hoy. Yo les permito a mis amigos que siempre estén aquí porque son gente que nos ayuda a través de un año o cuatro meses que estamos en el programa. Con o sin lanzamiento. Para mí, Flavia Cruzado, muchísimas gracias de Alianza Popular. Bendiciones, gracias por venir y vamos con ese 24 adelante. Sí, vamos con ese 24 y seguir trabajando por el país y por la sociedad y buscando la mejor salud y la educación por nuestros hijos, por los hijos de todos. No te vayas. Ya. Gracias, Flavia. Te agradezco. Gracias, mi reina. Gracias por venir. Amigo y por fin. Feliz cumpleaños, mi querido Andrés. ¿Ah? Llegó el tocayo, llegó el tocayo. ¿Cómo está el tocayo? ¿Ah? No nos vemos hace tres, cuatro meses has estado aquí en el programa. En dos oportunidades aquí en el programa. Pepequeando. Pepequeando estás y ahora con ese pepecausa. Venir a saludarte por tu cumpleaños. Que Dios te bendiga. María Osillador y San Juan Bosco. Tú sabes que somos hermanos salesianos. ¿Ya te has aprendido la canción completa o no? Siempre, siempre. Hoy día he estado revisando si te has aprendido la canción. A ver. Salve Don Bosco Santo, joven de corazón, mira todo quebranto. Es hermano salesiano. El mundo sí, la amor. Ahí estamos. Gracias, hermano. Oye, Pepecausa número ocho, gracias por venir. Gracias por venir. Mejor para ti, la bendición. Y siempre, hermanos salesianos, hasta decir basta. Vamos a poner la mano siempre. Hoy día han estado todos los chicos. Y traete el saludo de Lima Norte, de Coma, Los Olivos, San Martín de Porres, Puente Piedra, hermano, que siempre siguen tu programa. Bendiciones. Y sigue con la sensibilidad social y los políticos. Debemos aprender también a tener esa sensibilidad social con el pueblo. Por supuesto, para eso estamos. Y todo el año los quiero acá porque los voy a fiscalizar. Correcto. Gracias. Yo soy como la Cecilia Taith. Los fiscalizo a todos. Muchísimas gracias. Señoras y señores, invitada especial y para mí es un honor rendirle homenaje aquí en Porque Hoy es Sábado con Andrés, a través de Cadena Sur Perú, 17 países que nos ven a A través del mundo entero. Señoras y señores, les presento a nuestra zurda de oro, nuestra líder, Cecilia Taith. A quien pide un fuerte aplauso. Se abren las puertas de nuestro estudio para recibir a nuestra maravillosa zurda de oro, Cecilia Taith. Que lindo gesto. ¡Maravilloso! Dios cantaba cuando era grande. Sus canciones. Sin ella no hubiéramos ganado. ¡Uy! ¿Qué sientes ver a nuestra Cecilia Tahit? La amo. La amo. Gracias a ella tenemos medalla. Queremos otra. Y nada, tiene que volver a retroceder el tiempo porque así como vamos, nada todavía. Mi hija, cuando comience a usar la casaquía peruana, qué zurda de oro, ni nada. Lucianita, amor, beso. No me digas. Qué edad tiene. Trece años casi de mi vuelo. ¡Uy, qué bien nos vemos! ¡Cumple, cumple! ¡Qué emoción! Es una fiesta para mí rendirte un homenaje a ti, Cecilia. Y lo más lindo, mira que Yola terminó, vino a saludarme en mi cumpleaños con una fiesta linda y ella ha entrado solo a verte a ti. Es una bendición. El aplauso para dos reinas, dos divas de toda una historia. Dos íconos del mundo. Dos íconos. Se siguen ahí, Yola por hace. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo. Mira el regalo que Dios me hace a mí. Estar al lado de ustedes, de dos grandes, maravillosas. Eso es Dios. Eso lo ha hecho él. Mira mi cumpleaños. Miren, miren esto. Espectacular. Es una bendecida. No se puede pedir más. Es un bebé este niño. Bebé grande. Burbujito ya, oficial. Tiene que subir el vestido, Cecilia. No, él te quiere subir la falta. No te das cuenta, Yola. Los valores, los valores. No lo rompas. No. Entonces te vas así de ahí nomás, tranquila. Porque se me ve todo ahí. Uy, yo no puedo hacer eso. Con esas piernas, por favor. Despídese, mira, con la mano de la zurda de oro, despídete. Punto, señoras y señores. Gracias, Yola. Adiós, gracias. Gracias por venir, te amo. En la noche, Tait, por favor, toma asiento. Pero déjame saludar a mis PPQui que están ahí. Mira, todo un aplauso. Mira cómo te han recibido. Los PPQui, número 22, Cecilia Tait. Sí, pero yo no podría tener el 22 si no estuviera con PPQ. Así que un aplauso para nuestro futuro presidente. Bravo, bravo. Vamos, Cecilia. Aquí estás. Mira tu net. Mira, 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 mira tus... Cómo te recibo. Ay, espera, espérate un momentito. ¿Por dónde comienzo? Por acá. Señor director, acompáñela. Cuando tenía pelo periquita y recién había salido de un evento terrible que es el cáncer. Qué horrible. Pero qué bonito. Gracias a Dios estoy aquí. Aquí cuando me tomaron una foto para el diario Caretas. Diva total. No, es que quería... Yo tenía complejo modelo, creo. Aquí cuando hice un homenaje a mis amigas del club, que espero que estén por acá. Un club especial que nadie quiere entrar, pero a veces nos sucede. Mis amigas del club del cáncer. Vamos, fuerza. Siempre podemos. Mis amigas del vole. Un aplauso para mis amigas del vole. Gloriosa selección. Ay, mis hijas adoradas. De verdad, Laura, Luciana, que está acá. Oye, estoy igualita con este vestido de hace muchos años, ¿ves? Lo bueno no pasa de moda, por si acaso. Zapato nada más cambié. Y acá, una vez más, gracias PPK. Yo sé que lo vas a lograr con todo un equipo buenazo que ha convocado. Aquí, un desfile de modas. Aquí, cuando tenía extensiones, porque ya saben, no tenía pelo. Estaba un poquito calva. Aquí, cuando ya me había recuperado. Y acá, con nuestro Pepe Cuy. Un aplauso para nuestra Cecilia Taí. ¡Espectacular! La zurda de oro. Les presento a nuestras zurdas de oro. Ganó cuatro campeonatos sudamericanos. Subcampeona mundial del 1982. Subcampeona olímpica Seúl, 1988. Ha sido considerada como más de 15 veces como la mejor jugadora del torneo. En el año 2003, el Comité Olímpico Internacional la premió. Y en el 2005, si no me equivoco, ingresó al Salón de la Fama del Volei. Yo quiero decir que más aplausos no podemos darle a esta mujer maravillosa. Porque ha jugado profesionalmente en clubes como Brasil, Alemania, Japón, Italia, Perú. Ha sido cuatro veces congresista de la República. ¡Cecilia Taí! ¡Y hoy maravillosa! ¡Ganadora en todas las canchas! Andrés, yo te dije que en tu cumpleaños no quería soltar ninguna lágrima. Así que, para, para, para. Porque hasta las pelotas tienen PPK. Ah, no puedo creer. Es cada vez. Tyler, por favor, tú cuando puedas me mandas un papelito porque ya estoy a punto de derramar lágrimas. Mira, el que debería derramar lágrimas soy yo. Porque es mi cumpleaños y nosotros somos amigos no de hoy, sino de toda una vida. Y decirte que gracias por aceptar venir a mi cumpleaños y yo rendirte un homenaje con todo este país maravilloso. Esta esquina de la televisión, que hay cuatro mil personas afuera. Y cuando nosotros decíamos voy a tener a Cecilia Taí, es porque es mía, mi Cecilia Taí y compartirlas con todos ustedes a través de Cadena Sur Internacional. Nos ven en más de 17 países. Entonces, ¿qué recuerdos, Cecilia, de la medalla de los Juegos Olímpicos en Seúl 88? Todos los que nosotros sentíamos de esa zurda de oro. ¿Qué recuerdos? Primero, Andrés, es la primera vez que me hacen un homenaje después que yo he salido de jugar volé. Es como si fuera para mí una despedida. Nunca la tuve. Así que, de verdad, me siento muy emocionada y qué lindo que lo hayas hecho en mi cumpleaños. Así que no tengo palabras para agradecerte porque cuando terminó Seúl, inmediatamente yo volé a Italia porque tenía compromisos pendientes. Estas rodillas que son medallas de guerra, las volvería a tener si volvería a usar la casaquilla peruana. Increíble lo que yo veo. Las rodillas de Cecilia, si el señor director, si tú me lo permites, le hacen una toma. Están totalmente destrozadas. Y eso, miren, increíble, señor director, ya le pedí permiso, puede acercar la cámara. Porque eso es lo que ella entregó por nuestro país, por nuestro Perú. Y por eso que ella es cuatro veces congresista. Y les digo hoy por hoy, hoy recibí a Cecilia Tahit con el PPK, con el número 22, porque los peruanos vas a volver a ser sí o sí congresista porque te necesitamos. Y te dije, eres la Margaret Thatcher. Cuando te dije, eres la Margaret Thatcher, es porque eres una mujer juiciosa, cuidas demasiado tu imagen, jamás metida en un escándalo total. Y de eso tenemos que aprender mucho los peruanos. No solamente rindo homenaje a una zurda de oro, sino rindo un homenaje a una amiga de todo un país. Tu partido más difícil que fue para ti, el que combatiste, fue con la linfoma de Hopkins, que se llama, es el cáncer, los ganglios, que recibiste siete quimioterapias. Yo, cuando estuve empapándome totalmente, hiciste más de casi 15 radioterapias, si no me equivoco, pero lo venciste, lo venciste a este cáncer. Lo venciste cuando el país entero te vio sin pelo y a una Cecilia, el país entero y el mundo, porque te conocen el mundo entero, lloraba. Hoy eres la mujer más feliz del mundo. ¿Qué le dirías a todas las mujeres o a los hombres que están padeciendo del cáncer? Yo agradezco a Dios y al universo, a los médicos, a las enfermeras, a mi familia sobre todo, que tuvieron paciencia porque cuando te enteras que tienes cáncer es la peor noticia que te pueden dar. Sí, voy a la cuarta reelección, pero yo no podría ir a la cuarta reelección si no tuviera un candidato al que yo creo. ¿Y por qué creo? Yo no quiero que mueran más personas, Andrés. Yo me salvé porque tenía tratamiento adecuado, las medicinas adecuadas, y en el Perú, en el Perú, en nuestro querido país, se siguen muriendo las personas por este cáncer que en siete quimioterapias tú sales adelante. Yo sí creo que mi candidato, que es PPK, va a mantener la economía, va a dar la posibilidad que de acá al 2021, el PBI del 0.5 que ahora tiene el tema de salud pase al 7 y que no haya más colas, Andrés. A mí me diagnosticaron el cáncer en una hora. Yo ya sabía al 95% que tenía este cáncer. Muchas personas que me están viendo siguen esperando una cita para hacerse una biopsia. ¿Te parece que es justo? Vivo en este programa haciendo 10.000 ayudas sociales todos los sábados de mi vida y todas las esquinas del país. Tengo el mismo problema cuando voy a neoplásicas, 50.000 personas afuera y todo. Creo que eso debemos de cambiarlo. Pero hoy es tu día, hoy es tu homenaje. Es tu cumpleaños. Por eso, tú eres mi regalo. Tú eres mi regalo. Uy, qué bonita, se me han peinado, Lila, gracias. ¿Quién es la que te ha peinado? Lila, que siempre me peina. Y Lila, la dejas más regia. Y Patty me ha maquillado. Más regia de lo que es. Te quiero invitar a ver una semblanza que te he preparado para ti. Adelante, Tate. Un bullicioso coliseo era fiel testigo de una salvada magistral. Los ojos del mundo a través del televisor veían cómo esa pelota de volei se elevaba sobre la net. Esperando ansiosa, la caricia explosiva y centellante de esa mágica zurda que con toda su alma lograba el ansiado punto que el pueblo peruano esperaba. Ese brazo, esa zurda de oro, solo tenía un nombre. Cecilia Taid. Cecilia Roxana Taid Villacorta vio la luz por primera vez un 6 de marzo en Lima, Perú. Su familia decide mudarse a un pueblo joven, hoy convertido en un gran distrito, Villa María del Triunfo. A los 14 años y empezaba el sueño de ser voleibolista, pues veía por televisión a la gran Lucha Fuentes defendiendo la camiseta nacional con mucho orgullo en las Olimpiadas de Montreal. Su oportunidad llegó de casualidad pues participaba en un interescolar de volei y quien la ve es nada menos que Lucha Fuentes. El club Van Koper rápidamente la convoca para que juegue con ellos y la selección nacional de volei era su próximo destino. Y esa cazaquilla número 7 que le dan la convierte en un símbolo histórico, pues con ella logra en 1981 el subcampeonato mundial juvenil. Además es elegida como la mejor jugadora del torneo. Ya los logros le llegan rápidamente, subcampeona mundial de volei en 1982 y bautizada como la zurda de oro. Luego en el 85 integra el equipo All Stars, viajes por todo el mundo. Torneos, campeonatos mundiales, títulos, así era la vida de Cecilia Tahit. Hasta que llegó el subcampeonato en las Olimpiadas de Seúl 88, donde se consagra como la mejor jugadora del torneo. Su extraordinario talento pasó por varios países donde clubes de Japón, Italia, Brasil y Alemania gozaron con sus mates. De vuelta al Perú comienza su vida política como regidora en Villa María del Triunfo. Ya con esa experiencia decide postular al Congreso consiguiendo ser elegida en el 2001. Desde ahí apoyó a los deportistas consiguiendo beneficios y mejorando la ley del deporte. Gracias a su trabajo y a su empeño por ayudar a los demás, es reelegida nuevamente como congresista en el 2011. Hasta el día de hoy, Cecilia Tahit ha sido la primera sudamericana en ingresar al prestigioso Salón de la Fama. Nuestra zurda de oro nos ha regalado tantas hazañas llevándonos a la gloria. Ahora, ella sigue en pie para seguir luchando en favor del pueblo. Porque esos puntos en cada mate del ayer, hoy se convierten en puntos para ayudar a nuestro país. Gracias a nuestra querida Cecilia Tahit. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción verme jugar! Pero tenía peinado Periquita, Sambo, African Lou, de todo, ¿ah? Pero ahora soy glacia con gracias a Lila y a Dorita que siempre me peinan. Pero uno, recordar es vivir, Andrés. Y yo les digo a todos, ese manito, Ernesto, que me estás mirando, y te lo he repetido muchas veces, y se le digo... Ernesto Lomantel, nuestro amigo y querido hermano y amigo de toda una vida, él sabe que lo adoro. Un beso grande, amigo. Si yo volvería a nacer, Andrés, volvería a pasar por lo mismo, con algunos errores que cometí, pero uno tiene que aprender esos errores, y volvería, y pediría ser peruana y volvería a ser voleibolista. Sin eso... ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! Yo quiero hacer un alto dos segundos, Cecilia, porque yo me imagino de que cada pelota en su corazón tiene un número, que es el 22. Yo pienso que el público quisiese unos mates tuyos, suavecitos. ¿Ya están listas, chicas? Para ello. Pero más que el número 22, yo les envío a PPK, de todas maneras que va a ser nuestro presidente, porque él va a dar la posibilidad de 3.000 personas puedan tener trabajo, y en el 2021, muchos más. Para ustedes, comienzo. Cuéntanos. Zurda, pero 3, 2, 1. ¡El bate de nuestra Cecilia! ¡Ahí va el otro! ¡Maravilloso! ¡PPK 22! ¡Eso! ¡Gracias, Cecilia! ¡PPK presidente! Raulito, por favor. Claro que sí, Andrés. Cecilia Preciosa, gracias por venir. Gracias por permitirme darte este homenaje. Gracias por venir a mi cumple, misión cumplida, y te he traído un presente. ¡Guau! ¡Qué lindo! Dice, en homenaje a la más grande zurda de oro que tuvo el Perú, Cecilia Taiz. ¿Me permites compartir este premio con mi familia, que Tyler y Luciana, por favor? ¡Tayler, Luciana, venga un segundo, por favor! ¡Gracias, Tyler! Mi esposito, mi esposito, no le echen el ojo, por favor, que ya está con dueña. Ya está tatuado en el corazón. Tiene un tatuaje en el corazón que dice Cecilia Taiz. Sí, muy bien, muy bien. Hola, mi amor precioso, mi sobrina linda. Promesa del voley, ¿eh? Totalmente. ¿Qué sientes cuando todo escuchas de tu madre, todas estas bellezas? Es increíble saber todo eso y que toda la historia que mi mamá tuvo que pasar, pero todo, o sea, es una razón y me encanta. Tyler, el país te escucha. ¿Qué sientes tener esta zurda de oro? No, 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 no. Es tuya, la vives viendo la mañana, tarde y noche, ¿ah? No compartes nada, Tyler. Estoy muy orgulloso y la verdad es que yo soy periodista, yo cubro la política y nunca me he visto, mi vida de 30 años como periodista cubriendo eventos políticos, he visto tantas personas con todos los números de Cecilia. Del 22. Del 22. Y, wow, qué gran producción y qué buena fiesta, cumpleaños tuyo. Es que el cumpleaños, mira, te voy a explicar para que sepas, Tyler, mira. ¿Puedes hablar inglés? ¿Inglés? ¿Puedes hablar inglés, por favor? ¿Inglés masticado? So, so, I don't know if I speak English, or if I speak Spanish, I'm sorry. Oh, oh. O si quieres hablar inglés, totalmente puedo, mira. ¿Qué quieres? Yosetti, mi hija. Ay, ay, ay. Bueno, yo sé, te hablas cinco idiomas. Yo sé que Cecilia está ahí. Hola, Cecilia. ¿Estás hablando inglés? No. Hola, bien conocerte. Conversa con Tyler. Yo puedo usar acá la traductora. Tú haces la pregunta y traduzco la pregunta. Ok. Tyler, escúchame. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes? Siendo Cecilia cuatro veces, cuatro veces escogida congresista de la República. Cuatro temporadas. Pero, 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 ¿cómo te sientes que Cecilia es cuatro veces? Oh, él la entiende, dice. Sí, pero yo quiero hablar inglés. Oh, ya. Es su cumpleaños. Es su cumpleaños. So, let's do whatever he says. Tú necesitas hablar inglés. ¿Cómo te sientes que ella ha sido cuatro veces mayor aquí? ¿Quieres que responda? Sí, 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 en inglés. All right. Ella manda, ella también dice yes. Cecilia, dé mi santo, por favor. Ah, perdón, perdón. I'm super proud of her because I know how hard she works for the Peruvian people. Dice que está muy, muy orgullosa de ella porque él sabe cuánto, el trabajo duro que él hace por los peruanos. Pregúntale si él... I was going to say something else. Ah, y dice que iba a decir algo más. I'm sorry. Entonces tú lo cortas. Ok, continue. No, it's, you know, my wife grew up very poor and she's never forgotten that. And she's never forgotten the people that she grew up with and that's her misión in the Congress. Dice que su esposa creció en un barrio pobre y que ella nunca se ha olvidado de nada de esto, que siempre lo lleva en su corazón. Y sabe su misión en el Congreso es tratar de ayudar a los a levantarlos así como ella se levantó en la vida. ¿Sabes qué? Te digo una cosa, yo te digo una cosa, 30 es mi cumpleaños y Dios es tan grande que puedo decirle, hijita también estoy orgulloso de ti, hablas tan bien el inglés, de que sabes qué, me puedo ganar una platita haciendo de traductora y yo te regreso mañana a Los Ángeles corriendo sí o sí. Gracias Tyler, el aplauso para esta familia maravillosa, gracias Cecilia, para ti mi amor, bendiciones, gracias por venir, gracias Tyler, gracias, gracias chicos. Por acá por favor pasen por acá, maravillosa, acompáñenlo, qué lindo, el aplauso para ellos. Espectacular, mira que esto amerita una conversación, los amigos vienen, Andrés, comparten contigo, pero hay además una persona que te ha venido a visitar y que no podía faltar en tu cumpleaños. Yo te digo una cosa, primero que no paro de decir minuto a minuto que soy una persona bendecida por Dios, bendecida porque cada uno de los que pasan por aquí, por este programa, en estas cuatro horas, quiero decirles que son mis amigos personalmente. Y mis amigos son de toda una vida, como le hablaba con Cecilia, ¿no? Nos conocemos más de 30 años. Y hay también una persona que te conoce mucho, que no necesitó nunca una elección para venir, ayudar y ponerse en los zapatos del que más necesita. Y él también ha venido a visitarte. Es una persona que yo estoy seguro hace mucho tiempo no ves. No, mentira, siempre lo vas a ver. Que pase por aquí, por favor, ¡Juancito Sotomayor! ¡Juancito Sotomayor! Aplausos, aplausos maravillosos. Adelante, Juan. Oye, les voy a comentar, primero, Juancito, gracias por venir a saludarme por mi cumpleaños. Voy a pedirle, por favor, Juan, tú sabes de que lo que mi corazón siente de mi boca sale. Gracias por venir a saludarme, pero me he sentido muy triste porque hace tres o cuatro días te llamé. Te llamé hace cuatro días porque no fui asaltado yo. Y no estabas, no has estado en Lima. Sé que estabas de viaje haciendo tus trabajos. Y justo pasó un problema, porque soy chalaco y me enteré, de que hubo una persona que ha fallecido en una gresca, en el Callao. Perdóname que te pregunte, Juan. No, no, no. Porque yo quiero mucho a tu hermana, que es candidata al Congreso, y le dije a mi amiga, tú sabes que yo voy a ir a apoyarte en toda tu campaña, porque tú no eres amigo de hoy, ni tu hermana es mi amiga de hoy. Son 32 años, se lo hemos explicado muchísimo al país durante... Entonces tú has venido durante un año cuatro meses a este programa. Yo sé que vienes a saludarme. Gracias, Juancito. Pero tú sabes de que mañana más tarde yo no quiero que quede en el tintero nada. Entonces hubo una persona fallecida porque hubo una gresca que no tiene nada que ver tu hermana, pero sí es de tu partido. Bueno, ¿me dejo entender? Entonces yo te lo tengo que decir porque somos amigos y quiero que me cuentes qué ha pasado. Lo único que sé, como tú no has estado, es como por ejemplo, como el clásico U Alianza, ¿no? Se pelea U Alianza, se matan entre ellos, pero los jugadores no tienen nada que ver. Entonces, ver a tu hermana en algunos medios de comunicación que le echan la culpa a tu hermana cuando tu hermana no mata una mosca, ¿qué tiene que ver tu hermana, quien es mi amiga y puedo dar fe de ella, qué tiene que ver en un problema que se pelean la gente de su partido, de tu hermana, porque la gente de tu partido creo que es, o rectifícame si estoy equivocado. Sí, te rectifico, primeramente, muy penoso a la familia, realmente, lamento todo lo ocurrido, porque aparte de eso, algún congresista ha utilizado a la familia para que se hagan carteles, para que, no es un congresista que... Pero la pregunta es, ¿tu hermana ha estado en este problema que murió? No, mi hermana ni siquiera sabía. No, pero tu hermana, perdóname pues Juan, ¿tu hermana ha estado presente cuando murió esta persona? No, definitivamente no, mi hermana estaba en este momento fuera de Lima, yo estaba en Arequipa, yo estoy de vacaciones en el municipio, dos meses que me debían, porque es importante para que realmente haya transparencia en una campaña, yo estaba en Arequipa y mi hermana también estaba fuera de Lima, entonces no sabíamos absolutamente nada, a mí me han avisado al día siguiente... ¿Han sido una gresca entre...? La gente estaba pintando aparentemente, no se sabe bien, la ENIN que está investigando, porque también en una cámara se ve que hay una bronca de un señor con otro señor. Que estaban haciendo pintas de partidos. No, 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 más allá se ve una bronca entre dos señores que están, no sabemos si realmente han sido ellos, y lamentablemente a veces se utiliza la politiquería para atacar algo que no... Para manchar, para manchar, para fastidiar. Y Naldi Sotomayor no tenía nada que ver en el tema, ¿entiendes? Ni Alan García, ni nadie. Esta señora o familiar que ha perdido a su hijo, yo bueno, como chalaco, tú sabes que a mí me encanta comprarte los problemas de la gente en el Perú, no es de ahora, sino de siempre. Más bien esta familia que ha pedido a su hijo, ¿ya ha sido...? ¿Has tocado la puerta para ayudarlo? Hemos tocado la puerta de la señora, hemos hablado con la señora, y después cuando fuimos a dejarle una ayuda muy buena para la señora, para sus hijos, lógicamente, y ofreciendo un trabajo para cualquier familiar, como ayudo siempre, primero dijo que sí, y después no dijo no, porque parece que alguien está manejando de algún tema. Pero fácil pues, vámonos lunes en la tarde. Claro, encantado. Me comprometo, vamos a tocar la puerta de esa señora, y así como ayudo un año cuatro meses acá, y tú ayudas un año cuatro meses acá, ayudemos a esta familia que ha perdido un ser, un hijo. Un ser querido, ¿no? Un ser muy querido, por culpa de terceros de que están en esta policía. Bueno, aclarado el tema, disculpame que te lo toque. Solamente quiero decir una cosa, que las personas que están acá, ninguna pertenencia a Vamos Perú, y ninguna pertenencia a Alianza Popular, porque se dijo muchas cosas, se utilizó muchas cosas diciendo que hay gente de Vamos Perú y de Alianza Popular. Entonces, mi cariño eterno para mi hermana, para el doctor Adán García, pero lo más importante es que se aclare esto, que la ININCRE aclare, porque estamos esperando realmente el informe de la ININCRE, con los videos que hay. Eso es un tema, pero hijo, quédate tranquilo, pues eres mi amigo y vamos a hablar criollamente. Ese es un tema aparte, eso ya son temas policiales. Acá vamos al tema central. De ayuda. ¿Perdón? Para ayudar a la señora. Para ayudar a la señora, vámonos el día lunes, en la tarde. Por supuesto. Puedo, me comprometo, con cámaras y con todo, toquemos la puerta y todo lo que podamos ayudar a esta familia, porque soy chalaco, porque conozco a tu hermana, y porque sé perfectamente y porque te conozco a ti. Tú conoces a mi hermana de igual 32 años. Y la quieres mucho y conoces a mi hermana como es, una señora a carta cabal y muy buena, ¿no? Dicen que tengo una sorpresa de saludos. No. Sí. Tú tienes una sorpresa que Juan Sotomayor ha traído y que está en exteriores. Mis lentes, que la vez pasada me olvidé. ¿Tus lentes? Pero antes... No, 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 disculpa. Tus lentes te los entregué y tú ya ni te acuerdas. Ya ni me acuerdo. ¿No? Ya tengo la edad. Cuéntame, Juancito. Ahora, bueno, y ahora... Tú sabes que Juan siempre me sorprende porque este es su casa y ahora se convierte en conductor. Pero ¿sabes qué? Estamos muy sentados acá. Vamos afuera. ¿Sí? Por estar también el público. Sí, Juancito. Sí. Permíteme. Estamos aquí en casa. Estamos con un café, nada más y punto. Antes de que se vayan ustedes a exteriores, porque Juan no sabe lo que te ha preparado, tenemos, Andrés, unos saludos para ti. Gracias. ¿Quieres verlos? Gracias. Así como los homenajeados del programa, ¿no? Por favor, adelante, Tape. Feliz cumpleaños, amigo hermoso de mi corazón. Que cada día sea un peldaño más alto en la escalera de tus sueños y que se multipliquen las bendiciones que estás recibiendo de mi parte y de toda mi familia. Mucha luz, amor y sonrezas. Feliz cumpleaños, Andrés. Quiero desearte, hermano lindo, lo mejor del mundo. Lo que es el mundo, el planeta, porque tú eres grande. Porque hoy es sábado con Andrés. Un saludo muy especial para ti, mi querido Andrés Hurtado. Andrés, aquel equipo que me está haciendo esta nota no me ha querido decir tu edad. Lo importante es que lo cumpla con el ritmo, con el espíritu, con el punto honor y con la alegría que siempre te ha caracterizado, apoyando siempre obras de bien social. Andrés, feliz cumpleaños. Sé que este 30 de enero es un día muy especial para ti. Vamos a celebrar tu cumpleaños, vamos a festejar este día. Amigo mío, feliz cumpleaños. Hay que agradecer a Diosito que te da un año más de vida. Yo pensaba en un regalo para ti y en algo que tú estás buscando y sé que tú quieres actuar. A partir de la próxima semana, con el profesor, con el maestro Paul Gastelo, con la maestra Aide Cáceres, vas a empezar tu entrenamiento como actor. Un beso para ti. Hola, soy Beto Ortiz y quiero enviar un gran abrazo al rey de Panamericana Televisión. Feliz cumpleaños, Andrés Hurtado. ¡Vas a actuar! ¿Qué tal regalo? Es un regalo de Michelle Alexander. Michelle, sabes que te amo, tu mamá Celita me acaba de llamar y ya sabes, mi regalo de Michelle Alexander, acentos a toda la prensa. Michelle Alexander me va a contratar en Del Barrio Producciones. Ahora, si no soy de galán, ni quiero ir, te digo. O yo, o Nicola Porchela, uno de ellos. Gracias, Eva Ayón, maravillosa. Gracias, amiga. Oiga, gracias a Ismaela Rosa. Gracias a tantos amigos. Tantos amigos que tienes. Ahora sí, ha llegado, Juan, el momento de la sorpresa. ¿Sabes qué? Hace mucho calor acá. Hace mucho calor. Vamos afuera. ¿Vamos afuera? Vamos, caminemos. ¿No te dije que Juan se iba a quedar con el programa sí o sí? No, sí, yo te dije, yo te dije. Yo les dije. Yo te dije que no. Tú me indicas. Mira, ellas son nuestras amigas que nos están saludando. Un aplauso para Andrés. Mira, no sabemos todavía qué te ha preparado, pero igual estamos nosotros yendo, porque si viene de manos de Juan, es que algo grande tiene que estar pasando. Hoy te estamos sorprendiendo, ya estás de cumpleaños, así que nosotros queremos ver cómo vas a asimilar esto que te han preparado aquí en la esquina de la televisión. Es muy chiquito. Es algo chiquito, algo modesto. Vas a disculpar a la pequeñita, nada más. Así que vamos a ir nosotros. Por acá. Por aquí, por favor. Así es, vamos ingresando. Vamos a ver qué chiquito hay. ¡Guau, cuánta gente, por Dios! A ver. Acá. Vamos por aquí. Por aquí, no. Estamos llegando. Hoy aquí está Corazón Serrano. Bueno, gracias. Gracias, chicas, por quedarse. Chicos, gracias. Gracias. ¡Oiga! ¡Feliz cumpleaños, compañeros! ¡Feliz cumpleaños, compañeros! ¡Oiga, señor! Maestro y amigo. Miguel González, número 27. De Alianza Popular. Así es. Silvana. Doyle a costa, número 32. Silvana González. González, del Cusco. Muy bien. Andrés, con esta torta tan grande, a la voz de tres, vamos a... Oye, oye, pero esperen un segundo. Primero, permíteme agradecer a todos. Primero, gracias, amigos de Corazón Serrano. Gracias, Esther Capuñay. Gracias por enviarme al grupo soñado de mi vida. Chicas, siempre soñé tenerlos a toda esta orquesta maravillosa. Pero quiero presentarte, Andrés... ¡Pol Puker! ¡Pol Puker! ¡Con el número 13! ¡Pol Puker es el número 13! ¡Alianza Popular! Y tú sabes, y tú sabes, Polcito. Señores, un segundito, por favor. Chicos, un ratito, por favor. Un segundito. Permítenme conversar con cada uno de ellos, porque este es un regalo que es mi cumpleaños. Y miren esa torta gigante. Señor director, ¿puede panear de arriba, por favor? Mira, si el drone nos ayuda, sería genial. Para que lo vean desde arriba también. Oye, Juan. ¡Mueve el gimbal! Pol Puker, gracias por venir. Tienes el número 13. Y con el número 13 es mi día de suerte, porque es el día de mi mamá. Es el día que inauguré mi programa. O sea, el país no se va a olvidar del número 13 nunca. Acuérdate de eso. Gracias, Pol, por esta sorpresa que me han hecho por Juan. Como decirte, amigo precioso. Miguel González. Miguel. El doctor Miguel González Guapaya. Vamos primero, por favor, Raúl. Es que es mi amigo también. Es que es... Gracias, Miguel. Miguel González, número 27. Ese número 27 de amigos, pido por favor un segundo. Por Lima. Ese número 27 por Lima, yo te digo una cosa a cada uno de ustedes. El que ustedes estén acá, al margen de que sea, que están lanzados a la política, son gente que están aquí porque me ayudan durante un año, cuatro meses. No vayan a pensar que vienen hoy. No, 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 no. Es comandado por Juan Sotomayor, por un grupo de amigos que quiere hacer realmente esta maravilla. Silvana, gracias. Dame un segundo. A ver. Silvana. Silvana, el que tengas el número cuatro... Ella es del Cusco. Ella es del Cusco. Del Cusco. Tienes que invitarme la comida cusqueña ya. Ponte el micrófono. Definitivamente, Andrés. Felicita, felicitarte, desearte un feliz cumpleaños. Yo soy Silvana González de Cusco. Voy con el número cuatro para el Congreso. Y traerte el saludo de todos tus amigos de Cusco, de la ciudad imperial. Causacho, Andrés. Causacho, Andrés. Pero me tienes que llevar, Silvana, al Cusco. Sí, queda el compromiso. Y porque quiero... Juan, voy a Cusco. Vamos al Cusco. Vamos al Cusco. Nos vamos al Cusco. Tienen casa en Cusco. Yo tengo casa en Cusco. Me quedo. Yo ofreco mi casa en Cusco. Tú no tienes que ir a cusqueño. Aparte, tienes un gran número porque el cuatro es de Yola Polasti. ¿Recuerdan? Cuatro, trot, trot, trot. Tú sabes de que, lamentablemente, ¿qué vas a hacer? Eres churro. Eres un cuero. Chicas, ¿qué tal está? Martín Ford. Chicas, Martín Ford. Tienes un gran número porque tú sabes que el uno es el uno. Y el uno más uno es once. Me decía mi hija Iosetti, papá, qué cuero. Iosetti, por favor. ¿Dónde está Iosetti? Ve, Iosetti, ve, Iosetti. Dice que es mentira. Mentira, cómo la difamas. Pero es que es verdad, pues, hija, hay que decir la verdad. Toda la... ¡Ey! ¡Eso! Padre celoso. Mira, si te lanzarías a la presidencia, ahorita firmo, porque sería mi hija la primera dama. Congreso no es claro. Con asegurado. Con asegurado. Con 2021. Con 2021 que quede grabado esto y yo, y la primera dama, hija. Algo es algo. Andrés, en verdad, los jóvenes de la Alianza Popular, hemos venido hoy día a celebrar tu cumpleaños, junto con el cariño de tu amigo, Juan Sotomayor. Y en verdad, le mando un beso, Andrés, porque sé que te lo mereces. Muchas gracias por la invitación. Mi amigo, te digo una cosa, acuérdate de lo que digo, Yosetti va a ser tu bastión. Ella representa a todos los jóvenes. Jefe de campaña. ¿Me entiendes? Claro. Tómate el selfie y vas a tener 3 millones de visitas. Me tiene que dar la patadita de la suerte. Yosetti, por favor, de una vez. La patadita, entonces. Pero con esas piernas voy hasta la cuara. La patadita de la suerte, Yosetti. Pierna de CrossFit. A la 1, 2 y 3. Ahí está. El aplauso. Gracias. Gracias, Yosetti. Gracias. Queda acá, Yosetti, con nosotros. El número 32. Es de Doyle Acosta. Doyle Acosta. Gracias, Doyle. Gracias por venir a mi cumpleaños. Gracias, Juan. Doyle Acosta. Muchas gracias, Andrés. Para mí es un honor formar parte de Alianza Popular. Y lo más importante, estar acá en tu cumpleaños, en olor de multitud, en olor de pueblo. Ese es el cariño y es la relación de Andrés con todo el país. Estamos con el número 32. Representamos la experiencia y a la vez la juventud que creo necesita el país para salir adelante. Muchísimas gracias por permitirme estar con el líder del partido Vamos Perú, que forma parte de esta alianza. Gracias. Sé que vamos a ganar contigo y con todo el país. Muchas gracias. Yo he dicho que voy a entrevistar a todos los candidatos a la presidencia. A todos. A todos. Yo voy a invitar a todos los candidatos a la presidencia. Ya que han estado dos candidatos a la presidencia, voy a invitar a todos. Porque mi corazón es del pueblo. Pero al final, yo levantaré la mano al candidato que nosotros elijamos. Porque el pueblo es quien elige. Así es. El pueblo sabe el corazón. Así es. Qué gran número 3. Yanina Calpo de Ica. Regia Iqueña. Por supuesto. Andrés. Tienes que traerme uvas. Pisco. Me vas a llevar a... Quiero uvas y quiero que me enseñes a chancar las uvas. La cachina, la cachina. Mira, te voy a invitar a la vendimia. A Ica me vas a llevar. Vamos a Ica. Vamos a Ica a hacer la campaña de pizar uvas. Por supuesto. Andrés, yo ante todo, quiero desearte un feliz cumpleaños. Mil bendiciones. Y en esta tarde maravillosa es un honor, un gusto estar al lado. De tanto público que te quiere en toda tu trayectoria televisiva. Porque haces realmente una labor social. En nombre del doctor Juan Sotomayor. Y todos los chicos de Alianza Popular. Y del pueblo iqueño que represento. Que está en torta. Y del pueblo iqueño que represento con el número 3 al Congreso por Ica. En nombre de la mujer valiente, luchadora. Quiero decirte mil felicidades. Y sigue adelante con ese carisma. Esas ganas de sacar adelante al país con tu programa. Gracias por este regalo, Juan. González, que no ha violado nada, que se quedó muy hito. Ah, no. Sí, mi amigo no hay nada. Miguel González. El hombre implacable del tránsito en el Callao. Muchas gracias, Andrés. Oye, tengo cuatro papeletas, ¿ah? Te voy avisando. Hay que pagarlas. 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 De frente, ya me fregó ya. Andrés, en primer lugar, el Todopoderoso te ilumine, te bendiga en este día tan especial por ser el diodo nomástico. Traigo el saludo protocolar de nuestro presidente de la Alianza Popular, Alan García Pérez, que te honra en decir que pases un feliz cumpleaños. Hoy hubiera venido, puede saludar. Me ha saludado PPK a todos. Está en Guarazel. Está en Guarazel. Él iba a llegar. Está bien, bueno. Feliz, gracias. No, no, un momentito. Y el cumpleaños feliz, hay que cantarles todos. Cumpleaños feliz. Hacemos el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, al besito, te deseamos a ti. Bendiciones, muchas gracias. Voy a cantar hoy día dos, tres, Happy Verde. Así es. Sopla, sopla la vela, sopla la vela. Gracias, entre. Señoras y señores. Vámonos acá. Ya estoy. No se vayan, no se vayan. Juan. Hermano Juan. Yo feliz. Eso, corazón, serrano. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Cumpleaños, sangre. Feliz cumpleaños, sangre. Que los cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que los cumpleaños. Que los cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que los cumpleaños. Que los cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que los cumpleaños. Que los cumpleaños. Feliz cumpleaños. harías. No es una, ni dos, ni tres. Cuatro mentiras con corazón cerrano. ¡Adelante con corazón cerrano! ¡Pegando atrás aquí en el escenario! ¡Corazón cerrano! ¡Corazón cerrano! ¡Muy bien, bendiga! ¡Seis está con todo el sentimiento! ¡Pues hoy es sábado! ¡Con tres! ¡Eso es! ¡Vamos a cantar! ¡Cómo dicen! ¡Cantamos! ¡Con dos mentiras se fue mi ilusión! ¡Con tres mentiras se ahogó la esperanza! ¡Cuatro mentiras mataron mi amor! ¡Cantamos arriba! ¡Con tres mentiras se fue mi ilusión! ¡Con tres mentiras se ahogó la esperanza! ¡Cuatro mentiras mataron mi amor! ¡Corazón cerrano! ¡Y nos vamos para la Plaza Norte! ¡Faz, fúdose! ¡Faz, fúdose! ¡Con tres matGevor! ¡ view que mi corazón ove si quería! ¡ admitió y ya no quer Héctor! ¡V a ser de tanto que! ¡Renaceré! ¡Y todavía te preguntas qué pasó! ¿Cómo es posible? ¿Cómo a ti te sucedió? ¡Tantas flores! ¡Los!.. ¡ oike a ti te sucedió! ¡Tantas flores! ¡g dealt ży hollows! El Señor Una mentira mató mi alegría Con dos mentiras se fue mi ilusión Otras mentiras se ahogó la esperanza Otras mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría Otras mentiras se fue mi ilusión Otras mentiras se ahogó la esperanza Otras mentiras mataron mi amor Quiero que levante la mano todos con las manitos arriba Las manitos arriba Manos arriba De aquí falla, de aquí falla, de aquí falla. Una bulla para Andrés. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué rico, Perú! Una mentira mató mi alegría. Con dos mentiras se fue mi ilusión. ¡Andrés! Dos mentiras se ahogó la esperanza. ¡Estás perdiendo a Yositi! Mataron mi amor. ¿Para quién? ¡Mentiroso! Corazón cerrado, señoras y señores. ¡Estás perdiendo a Yositi! Muchísimas gracias. Mientras que ellos van departiendo ahí, yo voy a acercarme a este lado, para poder agradecer, como siempre, a empresas que hacen posible el programa. Gracias a Agua de Premium, agua de mesa tratada y ultrafiltrada. Agua de Premium, la pureza va por dentro. Consíguela en los mejores establecimientos del Perú. Un agradecimiento especial a Cukiflor, que por San Valentín está con un 20% de descuento en la preventa de todos los arreglos florales del catálogo de San Valentín. Esto es hasta el 7 de febrero. Cukiflor, cultivamos emociones. Gracias también Surco Salud, con su red municipal, pone a disposición de toda la población servicios médicos en más de 36 especialidades con la última tecnología. Trato humano y costos accesibles. Y también gracias Solifá. Cada evento una emoción, con creatividad y experiencia. Solifá, la clave del éxito para tu evento. Tenemos todavía mucho más en el cumpleaños de los resultados. ¡Pausa! Ya venimos con más. ¡No le cambies de canal! ¿Sabes cómo es que se trata de una mujer como yo? Lleno de patrallas, una araña, la chacucaracha, pichos, sanguijuelas, no fuiste a la escuela en Corea, mi hijo se va linda, la ignora cómo se trata de una mujer como yo. Oh, 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 oh.